Bueno, yo creo que nuestra experiencia aquí, conociendo y aprendiendo de otras brigadas, nos dice que la solidaridad con Nicaragua es mundial. Y probablemente este documental pueda servir como un hilo de unión ante todos estos grupos. Yo creo que eso es importante. Yo creo que este se ha visto siempre como un conflicto este y oeste, y que la única gente que viene son los rusos y cubanos. Y creo que entre más norteamericanos sepan que hay otros países en solidaridad con esta revolución, habría más oportunidad para que esta revolución continúe. Esta revolución quiere el conflicto este y oeste también, y esto es muy importante para el tercer mundo y Europa. Yo he oído a varios internacionalistas de Europa y América Latina que piensan que es más importante que nosotros estemos aquí, lo que yo no creo sea correcto. Yo creo que no me acuerdo con ese análisis. Es importante para todos nosotros. Sí, pero fue muy agradable obtener esa afirmación. Sí. ¡Si! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuiste el rojo que el ojo escobió! ¡Verdad que maduro el tiempo! El tiempo protege la mano, no sobo. Y antes de despertar a media humanidad, tuviste arbusto, bruma tropical, que el campesino minó con su amor. Y recogido en canastos, fue reunido de culpados. Yo tengo 73 años y vengo de los Estados Unidos con un grupo de personas de mi misma edad a ayudar a levantar la cosecha del café. Los Contras quieren destruir la producción agrícola del país. Ellos atacan las fincas y las plantaciones. Por esta razón, los jóvenes que tradicionalmente ayudan a levantar la producción, se han tenido que ir a la guerra a combatir. El ojo viejo vino de lejos para dar y dar y dar su sol solidaridad. La mujer vieja vino sin quejas para dar su soledad, su edad solidaridad. El almuerzo para los cortadores es llevado donde ellos se encuentran, por una carreta jalada por dos bueyes. Es casi siempre arroz y frijoles, cubiertos por hojas de plátano para mantenerse caliente. Algunas veces nos dan la mitad de una tortilla o bananos cocidos como papas. Socorro, la cocinera, empieza el juego a las dos de la madrugada y trabaja en la cocina todo el día. Todo está preparado desde el principio. Por ejemplo, las tortillas se hacen desde la molida del maíz. Estamos en altura y el sol es muy fuerte. Casi siempre vientozo y pocas veces hace frío, excepto temprano en la mañana. ¿Más o menos qué hace? ¿Qué hace vos en España? ¿En España? De todo. Somos de profesión diferentes todos. Sí, por eso vos. ¿Qué hace? Yo soy médico. ¿Y después de cuánto tiempo vas a estar aquí? Bueno, según nos han recibido estupendamente, mejor de lo que esperábamos y cada uno venimos a un tiempo más o menos fijo, pero no sabemos el tiempo exacto que vamos a estar. En principio tenemos idea de unos dos meses, otros tres, otros seis. Y nos convence mucho que nos quedamos más. Eso es variable. Todos tenemos idea de que igual nos quedamos aquí. Yo soy maestra en Finlandia. Trabajo con niños. Vine a Nicaragua a ayudar y para contarles a los niños allá lo que pasa aquí y lleguen a ser mejores internacionalistas. El comandante es joven y fuerte. Obviamente es un líder. Cuando él comenzó a hablar, nos dimos cuenta que no íbamos a escuchar un discurso retórico. ¡Viva, viva, viva, viva! Afectuosamente, nos agradeció nuestro trabajo en la hacienda. ¡Viva, viva, viva! Todos contra la agresión. ¡Viva, viva, viva, viva! Por eso queríamos, al concluir la jornada del corte de ustedes, venir a testimoniarles en nombre de la Dirección Nacional, que es una gran hermosura espiritual de ustedes. y también expresarles nuestro reconocimiento porque la actividad productiva de ustedes en realidad es menos importante que la presencia de ustedes aquí, una presencia de paz que lucha por evitar la intervención y lucha por la paz. Nosotros tenemos que agradecerles por haber hecho el esfuerzo físico que ustedes hicieron. Algunos de ustedes tienen ya una edad avanzada y les debe haber costado mucho más el esfuerzo. Un secreto para mi sola. Hubo una vez una mujer feliz de tener un secreto para ella sola, guardado, aprisionado, escondido en lo más íntimo de su ser, y fue su razón de vivir el conservarlo íntegro, hasta que el colmo de su dicha fue morirse sin haberselo revelado a nadie. Los primeros años de mi niñez yo los vivía en Matagalpa, con tres tías abuelas que eran maestras de escuela, solteras, piadosas. Ellas me enseñaron los primeros conocimientos del cristianismo. A mí me gustaba, por ejemplo, ir a las misas del pueblo, que se le llamaba funciones. Eran misas solemnes, había incienso, la música religiosa se trasladaba a otro mundo. A mí me gustaba, por ejemplo, ir a las misas del pueblo, que se le llamaba a otro mundo. Jesucristo para mí es un personaje encarnado en la historia, en la historia de su pueblo, y es un modelo ejemplar, pues realmente. Y a mí me sirvió como punto de referencia para poder vencer mis propias contradicciones familiares, personales, para poder comprender el estricto sentido de la libertad dentro de esa concepción de humanidad. Cuando comencé los estudios de secundaria, mis padres me pusieron en el Colegio de la Asunción. Yo hacía la vida propia de mi edad y de mis circunstancias. Mandaba en fiestas, en reinados colegiales. Pero sobre todo en mi poesía, que ya para ese tiempo empiezo a escribir, se refleja que yo tenía una preocupación constante, y era conciliar esa fe con mi realidad histórica y social. Cuando yo me casé, la capilla era chiquita y Monseñor recitó los salmos de rigor. Que seas endosa como Marta, prudente como Raquel, de larga vida y prolífera como Sara. Y en mi aquí tenue sombra de Marta, martillando la máquina de escribir en la oficina después de los afanes del hogar, callando la protesta inútil, silenciosa Raquel, transcurriendo mi vida interminable como un río para completar a Sara. Este es el papá de la Vidalú. Y este es ella también, militar coronel. La mandaron para Guatemala de cónsul. Mi padre fue un miembro de la Guardia de Somoza. Realmente la Guardia Nacional fue formada con una mentalidad de ejército y de ocupación, porque fue sencillamente cuando los norteamericanos vieron en Somoza un aliado y que era una garantía para mantener sus intereses económicos y de dominación en Nicaragua. Un grupo, una organización revolucionaria de Guatemala, identificó en mi padre un representante del gobierno de Somoza. Entonces él fue ajusticiado en septiembre. De nuevo recurrí a la fe. Ya me había comprometido con una causa que yo consideraba trascendente. Y ese era el precio. Entonces, el resultado fue... Cuando digo que recurrí a la fe, es que le pedí a Dios fuerza. Nosotros teníamos el barrio, nosotros se había organizado por un grupo de cristianos alrededor de la parroquia. Orábamos por la fe, por la paz, y en oración encontré fortaleza. Última postal a mi padre, General Meneses. Debiste haber cumplido años hoy, y ya no estás para tu bien. Guardo tus palabras y tu postrera ansiedad por mi destino, porque la historia no te permitió vislumbrar este momento, mucho menos comprenderlo. El juicio ya fue dado. Te cuento que conservo para mí sola tu amor generoso, tu mano en la cuchara dándole el último desayuno al nieto, haciendo más ligera la pesada atmósfera de la despedida. Cada uno en su lado, como dos caballeros, antiguos y nobles, abrazándose antes del duelo final fatal. Ya para esa fecha conscientemente entré a colaborar, y además todo mi barrio eran cristianos, entonces comenzó toda la estrategia que llevó al triunfo, al Frente Sandinista, al triunfo de la Revolución, y yo recuerdo que yo motivé a todo mi barrio a base de los principios cristianos. Yo les decía que realmente todos habíamos llegado a la convicción que esta era una guerra justa, que el cambio era necesario, y que en primera instancia nos comprometíamos a curar a los heridos, pues ese era nuestro primer compromiso. Claro, esos eran los compromisos formales y de conciencia que uno adquiría. Ya la vertiginosa marcha de la insurrección nadie la puede medir, y de ahí ya cayeron compañeros que pasaban por la casa de uno y sencillamente necesitaban un refugio, necesitaban esconderse, necesitaban asilarse, que ya cuando estaban demasiado identificados en la lucha, y pasamos a desempeñar toda clase. Leれる los esperamos que tenga una fuente marrilla esa estrella es la que cinco... Tarean mucho gusto, Solo que me trae a los fredinados, que ya no hay una fuente marrilla esa parte, que ya no hay una fuente marrilla esa fredinada, que ya no hay un tronco. Tarean mucho preocupa. Nación, nación, a la orilla de un torrente, en un gran lugar de la luna, tronchola de repente, y se la jodó a la perilla de un torrente, en un gran lugar de la luna, en un gran lugar de la luna, a ver profesora, cógamele aquí, ese cartito orientado, ahora ahí vamos, vengan, márquense, me la vi marcadita la cartita. Muy bien, marcadita. Márquense, me la vi de nuevo. Muy bien. Me caí la cara de abajo, de tu venida, en la puerta por tu. El rol de mí perdió la compadre hasta querer seguir la vida vivió. Y fueron junto a la Caja de Cuchillas de la Horta. Así es la Caja de Cuchillas de la Horta. La Caja de Cuchillas de la Horta ¿Quieres hacer una preguntita? ¿Vos por casualidad sabes quién es Leon Sosaes? No, no, usted quién es. No. Gracias. Bueno. ¿Vos sabes quién es Leon Sosaes? No. ¿Leon Sosaes? No. No. Pues si es algún poeta o algún pintor, ni tengo la dicha y ni la quiero tener, amor. ¿Leon Sosaes? ¿Sosaes? No, no sé. ¿No sabe quién? No. ¿Lo has visto en persona? No, solo en la televisión y en los periódicos. Me fijó en los cuadros, pero los nombres se me olvidan. Ya. Sinceramente no. Si supiera, con mucho gusto les diría todo lo que ustedes quisieran. ¿Cómo es? Siempre ando una cinta aquí, tener el pelo largo, bajo, gordito. ¿Quiénes influenciaron tu vida artística? ¿Cómo comenzaste vos a ser pintor? Ah, eso tiene, es largo de contar. Pero yo tengo ese recuerdo tan agradable, pero eso fue en Palsila, el lugarcito donde yo nací, el pueblito chiquito en que yo nací, Palsila. Yo recuerdo que cuando era bien chavalito, cuando tenía unos seis años, conocía a una venerable anciana que era partera y que era alfarera y hacía de todo, pero sobre todo era artista, tenía alma de artista esa viejita. Y esa, hacía unos, sobre papel de envolver, papel craft, hacía unos pájaros tan bellos con anilina. Ella hacía pájaros y flores, y esos pájaros y esas flores, y esa manera de componer barroca que ella tenía, eso me influenció a mí desde el primer momento. Porque fue lo primero que yo vi en arte, fue precisamente lo que hacía esa señora, que era como primitiva, pues, tan bellos que hacían los pájaros, tan lindos. Y eso fue lo que me impactó a mí de pequeñito. Lo primero que decía esa viejita, que se llamaba Juana López. Ella te enseñó a pintar eso. No, eso no era que me enseñó, son las impresiones que uno recibe cuando es pequeño, no es que nadie en ese tiempo haya enseñado, sino que uno va captando, el artista va captando del medio de lo que lo rodea, naturalmente, pero sobre todo de arte, ya fue lo que hizo esa señora. Claro que como todo chaval, vos sabés que uno dibuja con carbón y eso es normal, ¿no? Pero ya lo que me, sí, eso fue lo que esa señora hizo. Escuchemos a las mujeres, sus pies danjan sobre la arena, escuchémoslas, hagamos el silencio. Este es un lugar, tenerme la comida hecha, la ropa planchada, ¿y qué pensás vos? Mira, ya estamos en una revolución, la sociedad ha cambiado, entonces el hombre tiene que entender que la mujer no solamente está para la cocina, no solamente está para lavar y planchar, sino que también para integrarse en otras cosas. Yo no estoy de acuerdo con eso, oíste. Porque sos un machista, pero ya en este país se está terminando el machismo. A mí no me importa, vos sos una boluda. No me tenés listo nada, solo por andar cohechando hablando de hombres con seguridad con la otra, No trabajas como vos. Por ahí, por ahí los zapás fácilmente, fácilmente, pero siempre seguís siendo un hombre machista. Yo quiero que, que, que entendás, que entendás que la mujer ya dejó de ser un objeto aquí para que lave, planche, cocine, sino que también junto con el hombre, hombro a hombro, trabajando para, para buscar cómo va a ser. Pero a mí no me gusta, ya te dije, que vos, este es tu lugar conmigo. Definitivamente, no aceptás, no querés la oportunidad que tengamos los dos. Yo ya te dije, yo ya hablé, no, definitivamente me voy, te dejo, porque realmente yo sí quiero ser una mujer que realmente sepa responder a esta sociedad. ¡Anda buscando, cocetú! ¡Me dejo, me dejo, me dejo! Bueno, el feminismo mundial ha tenido un desarrollo importante porque logró en los años 70, sobre todo, una, una liberación de la mujer, efectivamente, que se dio fundamentalmente en los países desarrollados, pues, ¿no? en los países del llamado primer mundo. Pero esas corrientes nos han venido y en Nicaragua, a raíz de la revolución, nosotros nos hemos planteado un feminismo de nuevo tipo, pues, lo que nosotros llamamos un feminismo revolucionario o sandinista. y, por favor, demasiado. seguimos. Compañera, hemos sido levantados por el arma de combate, adónde el enemigo norteamericano y sopando a subir nuestra revolución popular sandinista ha realizado un desembarco en el sector de Loma Grande, para lo cual nuestra primera batería se trasladará por el interior de marcha, saliendo al camino que conduce a las cuatro esquinas, llegando al paso del río, luego la quebrada y ocupando la posición de suave en Loma Grande. ¿Cuáles serían sus zonas de acercamiento del enemigo? Por el norte, en el cerro Loma Grande, el punto de referencia número 45, lo tenemos previsto, entonces hay que mandar a los exploradores visuales en las piezas a redoblarla por ese sector. En Nicaragua nosotros nos planteamos que el problema de la mujer es un problema social, es un problema de toda la sociedad y por tanto es un problema que nos compete a los hombres y las mujeres, que no es como quien dice nosotros estamos exentas de todo ese influjo que ha venido a través de los años, de todas las creencias, las costumbres, los hábitos y que tanto nosotros como los hombres tenemos que luchar juntos para cambiar la situación de la mujer, porque en la medida en que cambia la situación de la mujer va a cambiar favorablemente todo el panorama social. ¿Usted cree que la mujer es igual al hombre? Políticamente han querido a las mujeres al hombre, pero eso es mucha. ¿Por qué? Porque una mujer no tiene la fuerza que tiene un hombre. ¿Pero y la inteligencia? La inteligencia es claro que la inteligencia de las mujeres es más que la del hombre, pero no vale solamente la inteligencia, el hombre tiene más cualidades que la mujer. ¿Usted cree que el hombre y la mujer tienen la misma libertad? Libertad, ellos tienen libertad, ellos tienen todo el poder porque es un machista, ¿no? Nosotros debemos de ir porque seguramente no tenemos coraje, no tenemos... No tenemos... No tenemos una... No tenemos una... No tenemos una... No tenemos una... No tenemos carácter para sobreponerle y hablarle a un hombre, no... Los hombres lo dominan, pero si el hombre muere, si lo... Si lo aventamos y... ¿Eso será por miedo a que el hombre la maltrate a uno? No, depende del carácter tuyo, depende de cómo lo hayan criado usted. Yo estoy criando ahora a mis varones, yo a mis varones le digo que sean respetuosos, que respeten a las mujeres, que la mujer se respeta como el pétalo de una rosa, pero al mismo tiempo que él también se dé su valor, que estudie, que se prepare, que trabaje, que trabaje con una frente, que trabaje para que sí mismo él tenga su... En Nicaragua, con la revolución, han cambiado estos roles de los que estábamos hablando. Entonces, el rol de la mujer se ha convertido en un rol mucho más activo, porque se han abierto las puertas de la participación. Hay, por ejemplo, un fenómeno de todas las mujeres que están estudiando. El 80% de la población estudiantil en este momento es mujer. También la participación en el ejército, la participación en tareas no tradicionales, dentro de la agricultura, de las mujeres que manejan tractor. O sea, hay una... realmente las mujeres han tomado, tanto por la guerra, como por el mismo desarrollo de la conciencia femenina, han tomado una participación más beligerante, más activa. Es que ahí me extraña algo, ver hombres haciendo tareas del hogar, así, planchando. ¿Qué querías saber? Bueno, yo diría, compañerita, que también a mí me extrañaría la pregunta, de que con nuestro nuevo régimen en el que estamos viviendo, el machismo lo hemos hecho a un lado. Nosotros tratamos de compartir los ministerios del hogar con nuestra compañera. La manera es que ahorita mi compañera se puede encontrar preparándome la cena, porque yo me voy para mi trabajo, porque el trabajo es como vigilancia, como se te deja. Yo me encargo de alistar la ropa y ella está preparándome la cena en este momento. Pero usted me dice que se extraña la pregunta, pero es que la mayoría de los hombres ni siquiera hacen eso, pues ni siquiera traense la ropa. Porque realmente todavía son machistas. No han entendido que el machismo lo hemos hecho a un lado. El machismo va para un lado, en el gobierno revolucionario, eso va a un lado. Y otra de las cosas es que me gusta que me quede bien planchado, bien marcado los tiebros y todo eso por el estilo. Entonces, yo eso, a mí me gusta estar con él diciendo que no me lo va a marcar bien. Entonces yo, para no tener ese problema tan bien, entonces yo me lo pongo a hacer lo mejor yo.